Yo el mensaje que le transmitiría a personas que viven en sistemas totalitarios, cerrados, anacrónicos, es que no existe, no existe mejor modo de vida que la libertad. Ya no estamos viviendo en tiempos de capitalismo salvaje o comunismo diabólico, ya no estamos viviendo tiempos de izquierda o derecha. Yo creo que lo que más importa en estos momentos es la democracia. La democracia es el método de vida más generoso, más benévolo y más propio del ser humano que existe. Ya no es un problema del capitalismo, del comunismo. Yo creo que la democracia trae prosperidad, trae respeto, trae todas las cosas buenas que me ha brindado este país. Yo no estaré feliz, completamente feliz, hasta que ese futuro no llegue a mi país. Yo creo que el ser humano, por naturaleza, se siente libre, porque vale la pena, vale la pena arriesgarlo todo por la libertad. Un individuo sin libertad es una persona anulada, una persona anulada es nada. Es mejor arriesgarlo todo a pesar de todo.